Qué tal mi gente, aquí estamos con un nuevo video para el canal Para los que no me conocen y están pasando por primera vez por aquí Mi nombre es Ederson Rodríguez Este video lo voy a hacer más hacia ustedes mi gente Voy a estar leyendo algunos comentarios que me dejan ustedes los videos Comentarios positivos y si hay comentarios negativos también los voy a leer Porque voy a estar leyendo tal cual como están aquí los comentarios Entonces los comentarios que voy a leer es del último video Pero voy a seleccionar algunos videos para leer comentarios Entonces de cada video que esté leyendo los comentarios Y lo voy a dejar por aquí por las etiquetas Para que ustedes si no lo han visto lo vayan a ver Entonces empecemos Giancarlo Claus ¿Cuánto cuesta la entrada y en qué parte de Lima está? La entrada cuesta 4 soles y está en el cercado de Lima Angela Flores Muy hermoso todo, me encantó disfrutando el paseo Si todo estuvo bien, me vine tarde Jesús Vázquez Cárdenas De noche se aprecia más la magnitud de las luces y la fuente está bacana Si todo está chulísimo mi padre Edgar Gómez El parque es privado y cobra Así como ya dije, cobran 4 soles Valmer Durán ¿Alguien me puede decir el fondo de la música y nombre de la canción? Please Es la canción la que yo pongo de fondo y mayormente la uso siempre De Alan Walker Buscala sin copiar Sin derechos de autor y te aparece Alan Walker Por aquí Grecia Gómez Ese parque es una belleza Vale la pena ir a conocerlo Gracias chamos Saludos Saludos Marlen Ellos Lindo, gracias por hacer ver mi país Te veo desde Italia Saludos Tony Miranda Muy buen video Todo está bacán Hago un video sobre el parque de la leyenda Saludos Sobre el parque de la leyenda Está por ahí en proceso Si lo voy a hacer Lo que pasa es que como saben Yo me encuentro un poquito retirado de ese parque Como dije Para uno mantener un canal Ya lo había dicho anteriormente Se necesita plata Se necesita dinero Se aquí uno trabaja duro Y de eso se trata Trabajar y trabajar Y tratar de llevarle lo mejor a ustedes Como ven como había dicho en el último video De estos comentarios que estoy diciendo Se hace todo lo que pueda Hay una persona también que me dicen Que grabe videos más seguido Pero yo hago todo lo que puedo Y cada vez mejorando un poquito más Usted me dirá Si he mejorado Pues he mejorado el sentido de la calidad De las cositas que he comprado Poco a poco con esfuerzo Y todo Entonces por eso Yo dejo mi número de teléfono En la descripción Por si hay personas Que me ven de otros países Y quieren apoyar el canal Y para visitar más cosas Lejos O sea aquí en Perú Pero más lejos Porque si hay algo de dinero Yo estaré dejando mi WhatsApp Para personas que quieran apoyar el canal Porque para mantener un canal Se necesita dinero Como saben Entonces aquí es un poquito duro Conseguirlo Y de eso se trata mi gente Llevarle lo mejor A todos ustedes Los que están detrás de esas pantallas Porque ustedes como suscriptores Creo que se merecen un contenido Bueno Un contenido de calidad Y de eso Eso estoy haciendo Pues tratando de mejorar Cada día más las cosas Por aquí vamos a seguir Nayeli Picón Gracias chamo El video algún día Y de Se ve fenomenal Juan Benin Hermoso Parque Armando Espiñal Leiva Dice Hola amigo Felicitarte por tu excelente video Y gracias por hablar Bien de mi país Y enseñar sus lugares bonitos De eso se trata Lady Lancelot Buenazo tu video Suerte Willy Olaya Excelente amigo Willy Olaya Siempre está activo en mis videos Y siempre está comentando Saludos para ti Willy Que tú estás siempre activo Y a Miriam Valencia También que siempre está Siempre comentando los videos Y activa Y yo le Traten de publicar los videos En sus redes sociales En Facebook Y en todo eso Mándenme el capture Y yo lo estaré Poniendo en mis otros videos Pues saludando Y poniendo los capture De que ustedes me manden Los videos que yo estaré grabando Julio Cabrera Causita un video En las cucardas Te ganarás muchos likes Este Julio Cabrera Me ha estado diciendo En varios videos Que haga eso En las cucardas Pero de pana yo no sé Había otra persona Que me había comentado Que las cucardas Es una cosa De sustitución Pues entonces No sé Para por aquí Miren No sé si se ve Entonces me dice eso Vamos a pasar para otro video Yo voy a estar leyendo Tal cual los mensajes Sean como sea De que se trata esto También yo he recibido Comentarios feos Comentarios negativos Y se trata de eso De apagar esos comentarios negativos Que muchos me dejan Pero como los apago Leyendo los comentarios Para que vean Que tengo más comentarios Positivos en mis videos Que negativos Para que vean Que dicen Que los peruanos son malos Que tal Eso es mentira Porque todas las personas Que me están comentando En mis videos Todos son peruanos Y son una minoría Pequeña Que comentan cosas feas Y esa pequeña minoría Los opaca Las personas Que comentan lo bueno Y de eso se trata De que las personas buenas Opaquen a las personas malas Y de verdad Le agradezco A todas esas personas Que comentan cosas positivas A mí Por aquí vamos a leer Este comentario De este video De no sé si has visto El video De que cuando me robaron En Perú Te lo voy a dejar De tomar una tarjeta Vamos a leer Tal cual los comentarios Como están Yo no sé Que comentario tanto hay Vamos a ver Por aquí empieza el primero Grecia Gómez dice Rosa Saez Así es En todas partes del mundo Hay personas que no deberían existir Pero bueno Para adelante Aquí Miriam Valencia Como siempre comentando Cosas buenas La delincuencia No tiene nacionalidad Lo siento mucho Y el robo es un delito Sigue adelante Como eres Que la recompensa viene de arriba Y Dios no nos olvida A pesar de las circunstancias negativas Que tropecemos en nuestro camino Sigue con fe Inquebrantable Que Dios lo bendiga Eloy Zambrano Si los ladrones Están por todas partes Mejor es tener el dinero En una tarjeta de débito Bueno lo que va a hacer Es que hay sitios Hay lugares Donde tú Tienes que llevar efectivo Entonces en ese momento Yo tengo tarjeta Yo tengo una cuenta Pero ahí tocaba llegar Llevar dinero en efectivo Y lamentablemente Nos pasó eso O sea no sabemos Que nos pueda pasar En la calle Bueno lamentablemente Y yo igual no le deseo El mal a esa señora Que nos robó Igualmente yo le deseo A ella que le vaya bien En su vida No sé si de pronto Cuanto tiempo Tendrá haciendo eso Bueno algún día Que cambia esa señora No le deseo ningún mal a ella Florencio Moreno Me suscribo pana A tener más cuidado Con su pertenencia Marilu Valdez Dice Lo siento mucho corazón Dios bendicirá tu perseverancia Pero a esa gente Los que le espera De hecho ya son infelices Lo que mal empieza Mal acaba Fuerza con Dios Análisis play Que pendejos son esos Mis paisanos Que chucha roben Por primera vez Trabajen O la que se puedan Pudran chamos Bendiciones Ella va a pagar Como dije yo no le deseo Mal a ella John Smith Eso siempre Ha ocurrido aquí Las mujeres que andan Un poco distraídas Mirando productos O en combis Micros O lugares donde hay Mucha gente Se distraen Y dejan las carteras Hacia atrás Los delincuentes Aprovechan La distracción Para abrir O cortar La cartera De la víctima Y le sacan El monedero O billetera Es por eso Que la mayoría De mujeres Se ponen la cartera Adelante A la altura De la barriga Que pena Que les haya pasado Eso Yo viví 15 años En Lima Y siempre ha sido Muy insegura Ahora yo Volví a Huancayo De donde soy Aquí Es más seguro Yo no lo he visitado Y como siempre En todos los países Siempre la capital Es un poquito Más complicada Allí en Venezuela Es Caracas Y si Es un poquito Parecida Aquí a Lima Y si es algo así Pero no voy a decir Que allá no hay delincuente Allí hay delincuente Como cancha Que se dice aquí Si lo hay Pero me imagino Que son otros Modos de roba Sheila Almanza Lamentablemente Es una forma De robar Pasa en los supermercados En los carros De servicios públicos Como dice Da cólera Que se lleven Tu esfuerzo En ratico Espero que esta mala Experiencia No te desanime Y siga trabajando Por tu familia No de pana que no Cuando pasan cosas malas Uno debería de más animarse Pues de hacer las cosas Porque cuando Para eso está la vida Tú caes Y tienes que volverte a levantar Y yo he caído mucho Y he caído No, ustedes no saben Cuántas veces yo me he caído Pero así como he caído He levantado Si he caído 20 veces 20 veces me he sabido levantar Y sé que mal Vienen más tropezones Pero también tienen que venir Más levantadas Así que así es la vida Pues Armando Fatuos No estaba sola Tenía cómplices Atrás de ella Que la cubrían Si de hecho Yo no la nombré Pero detrás de ella Estaba una muchacha Que tenía suéter negro Andaba con ella Entonces para que La persona que venga Atrás de ella No miren Que lo que está haciendo Pues si siempre Nunca andan solas Lo que pasa Es que no me había percatado Hasta que vi el comentario Eso es chorofino Solo hay que tener cuidado Nada más Al menos No te golpearon No te descartizaron No te arrastraron Por jalarte tus pertenencias No te apuntaron Con arma blanca No te agarraron Entre cinco No pusieron un fierro En la cien Como está de la moda Ahora con la llegada De tus compatriotas O sea Él está diciendo esto Pero está como Incubriendo lo que está Haciendo la señora No es que yo esté Defendiendo a esas personas Que vinieron a hacer Cosas horribles aquí No Esa persona Para mí Esa persona de pana Deberían de no existir Como dicen Muchos patas aquí Porque De con tanto esfuerzo Y con tanto esmero Que muchas personas Aquí se sacan la mugre Como para que vengan Estas malas personas Y le quiten las cosas Entonces Manuel Guerra Vela Pareciera que estuvieran Cubriendo a esta persona Pues Entonces Bueno si No nos pasó nada Ni eso Pero Gracias a Dios Y de eso no se trata De defender a la delincuencia Y eso se ve en tu comentario Pues que está Prácticamente defendiendo A esa señora Que nos abrió Luis Luis dice Amigo Ahora vas a videos Yendo a restaurantes Probando distintos platos Los videos de comida Siempre serán los más vistos Como les dije He intentado hacer muchos videos De darle nada a nadie Yo trabajo Y me esfuerzo Para yo tener Lo que yo quiera Y de eso se trata Trabajar y esforzarse Para tú comprar Lo que quieras Y como ven ustedes Poco a poco Ahí viendo cosas nuevas Como les dije Cosas más de calidad Y vamos a pasar a otro video Para que no se haga largo Vamos a leer algunos comentarios De no más venezolanos En Perú Váyanse Eso lo hice yo Lo voy a dejar en las tarjetas Por si no lo han visto Vamos a ver Qué debate puede haber aquí 106 mensajes No lo voy a leer todo Voy a leerlo al principio Para que no se haga largo el video Dice aquí Escucha Dice Mido Noi La gran mayoría Por no decir todo Son creídos Pedante Escandaloso Quieren ser millonarios Al estilo Reggaetonero Son una cultura caribeña Que le dan Preferencia a la vanidad Y soberbia Y de pana Este comentario Lo agarro a bien Yo las cosas malas Las agarro a bien también Porque hay que agarrar Un consejo de todo Aquí le está diciendo De eso Y si Yo he conocido a muchos Que vienen para acá Queriéndose ser millonario Cuando no lo es así Aquí hay que venir a trabajar Es para tener una Una buena calidad de vida No para ser ser millonario Y para tú poder obtener Los pocos que de repente No podías tener en Venezuela Y de panes así Hay muchas personas Que vienen aquí A vanidad, prostitución Y estar bebiendo Los fines de semana Todos los días Entonces de eso no se trata Se trata de tú Sacar a la comida adelante Por aquí Carlos Espino Voy a rezar para que Los venezolanos Cambien de mentalidad Y piensen como Este excelente joven venezolano Abrazos Carlos Espino Por aquí Venezo Aventuras Analizando las cosas Es cierto Hay que reconocerlo Somos muy mal agradecidos Dice por aquí Me imagino que es un venezolano Y Carlos Carlos Adrián Moreno Pónganse a trabajar Y dejen de crear problemas O si no Váyanse Váyanse No tenemos por qué Tolerarlo Muestra en respeto Y educación Fénix Así de simple Mucha no Aquel que no le gusta Perú Chao Aquel que si le gusta Perú Bienvenido Willy Olaya Uno trabaja con humildad Y va surgiendo como persona Y así es Hay muchos que son muy largos Pero no los puedo leer Porque son demasiado largos Nil Verde Beta Cierra de una vez La frontera Si acaba todo venezolano Mafiosos criminales Elio Jexo Tienes razón Ya no más venezolano Nicolás Flores Usa este Instagram Todavía no tengo cuenta De Instagram Y por eso no la pongo aquí En YouTube Alicia Robles Felicidades por la meta cumplida Ahora sube bastantes videos Por favor Tómalo como otro trabajo De verdad Que estoy muy contenta por ti Besos para la beba Laurencio Alejo Hola amigo Si tienes razón Por aquí Edwin Roja Torres Hogar Gamer Lee que tú Si se puede quedar en Perú Gente como tú Debe haber más Estela Reyes Muchas bendiciones Anderson Que todo te vaya bien Marta Orellana Felicitaciones Excelente video José Armado Reimo Perú es estable Vives bien Y en Chile No mira lo que pasa Mon Leche No te vayas papá Vas a perder Los beneficios De la tarjeta de la ONU Ya no vas a cobrar Tu patria gratis De para no ser Lo que está Nada se obtiene gratis Y no tienes que trabajar Para poder obtener las cosas Armando Rodríguez Bien dicho Este video lo dice todo Bien manito Sebastián Mendoza Este habla lo que le conviene Dice Sebastián Mendoza Estoy leyendo todos los comentarios Y no veo que estoy leyendo Lo que me conviene O hablando lo que me conviene Hola ya Todos somos buenos La mayor parte Silvia Silvia Tienes razón Soy peruana Eres lindo Bien por ti eres O espero que triunfes en Perú Sebastián Mendoza Señores no les compren No les alquilen No les den trabajo Y el siempre Este Sebastián Mendoza Que ustedes ven aquí Siempre en mi video Comenta esto Señores no les compren No les alquilen Y no les den trabajo Dice el siempre Mido Noi Venezuela no se va a arreglar En décadas Ve y trata de arreglar tu país Si no Quien lo vas a arreglar Eloy Zambrano Quédate en Perú Porque los demás países están mal Y los malos que se vayan Así tiene que ser Eso es lo que se quiere Y por eso siempre estoy de acuerdo Con lo que están haciendo Las autoridades peruanas Deportando a los malos elementos Ernesto Sotomayor No vengan Y los que están acá Lárguense Vamos a otro video Otro video Otro video Otro video De 5 cosas que amo Que hice Y 5 cosas que odio De aquí de Perú Marto Orellana Repórtalo a la municipalidad Para que pongan multa Servicio comunitario Y cárcel Bendiciones Gracias Javier García Ni bien lanzas tu próximo video Me avisas al toque Para ver Blanca Galvez Felicitaciones Dios te bendiga A usted y familia Amén Sara González Analizando Tienes aspecto positivo O la sigas con esa Si su país Se recupera Primer venezolano amable Que conozco A diferencia de los De Panamá Que tienen medios Y no son buenos Por eso Se les rechaza Lastimosamente Para un gusto Por pecadores Willy Olaya Excelente amigo Tu comentario Soy peruano Y apoyo tu comentario Marto Orellana Este parque Está muy descuidado Por favor Repórtalo a la municipalidad O alcalde Gracias Vivir en armonía Dice Al toque significa Rápido Sin ofender No lo tomes a mal Saludos Y bendiciones De una peruana En Bayer Gigi Torres Muñoz Soy peruana Odio que orinen En la calle Leo Leo Al toque rápido Apresúrate Veloz No demores Hazlo ya Amigo Javier Tienes que subir Otro video al toque Gigi Torres Las peleas de las barras De los equipos de fútbol Alita Picante El tráfico de Lima Todos lo odian Willy Olaya Excelente amigo Walfrey Pinedo Ruiz Felicitaciones chamo Eres un buen ser humano Todo lo que dices Lo afirmo Sandro Coronado De acuerdo contigo Y soy peruano Fama internacional Juvenil Debes bajar para facebook Para ver todo amigo Excelente tu opinión Marlene Tienes razón Eso de que orinan En las calles Es asqueroso Dice Marlene Ellos Carmen Rosa Aquí pegó en boa Me suscribo Buen video Y por ultimo Vamos a leer el ultimo Comentario de Pecito Amigo Hay que mejorar Lo de orinar Y botar la basura En las calles Poco a poco Es cierto Que no se respeta Mucho Los semáforos Pero si lo hacen Y también Al peatón Peatón al toque Significa rápido Si es que has Estado de repente Distraído No es un insulto Ves que a pesar Que muchos De tus compatriotas Hacen las cosas mal Nos generalizamos Eso hazle saber A los medios De Venezuela Que aquí en Perú La celofobia es algo Que se ve poco Y ni mínimamente Y a tus compatriotas Fuera del país No se mi gente De que se trata este video Leyendo todos estos comentarios Vieron que si hay comentarios negativos Pero son muy pocos La mayoría Todos son positivos Para que vean Esas personas Que dicen Que en Perú Se hace esto Que en Perú Ahí No voy a decir la palabra Porque ahorita Yo tuve Está un poquitico Delicado con esto Para que vean Que no es así Para que vean Que a través de esto Estoy leyendo Todos son peruanos Todos los que me comentan Mi video Son peruanos Y ahí está la prueba De que ustedes ven Todos son comentarios positivos Y comentarios De ánimo Hacia nosotros Entonces todo lo que se está haciendo Mi gente Es para ustedes Todo el contenido Que yo hago Es hacia ustedes Entonces de verdad Muchas gracias Espero que te suscribas al canal Le de me gusta Comentes De verdad Y compartas En tus redes sociales Mi video Entonces Como digo siempre Mi gente Sin más nada que decirle Gracias gracias Chau chau Nos vemos En un próximo video Gracias